...a la consejería jurídica del gobierno, a Carlos Palafox, para que se llegue de datos y podamos tener un criterio y una visión completa. Hasta donde me dicen el conjunto de mujeres que me rodean de acá, son muchas, se trata de que el Cabildo de Puebla dio cumplimiento a una resolución de amparo, mediante la cual se ordena la revocación de un acuerdo de cabildo del ayuntamiento anterior, y por eso se revoca ese acuerdo del ayuntamiento anterior, y por eso se permite, hasta donde esté explicado en las notas, porque eso lo leímos de las notas, que puedan continuar los trabajos de ahí, de los inversionistas inmobiliarios. Lo que sí les quiero decir es que nosotros vamos a revisar el caso no por buscar problemas, no, 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 para buscar, estar enterados de un asunto importante, que es la utilización de áreas territoriales en las que sí puede haber afectación de flora.